Buenos días a todas y a todos. Lo que os queremos contar es que acabamos de registrar una proposición de ley para crear un fondo estatal de naturaleza pública que, teniendo en cuenta los postulados de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, haga efectiva y real la accesibilidad universal en nuestro país. ¿Por qué presentamos hoy esta proposición de ley? Pues porque ayer fue 4 de diciembre y era la fecha en la que finalizaba el plazo legal que España se había dado para que todos los productos, servicios y entornos fueran accesibles. El Grupo Confederal de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea considera que tanto la ausencia como las graves deficiencias en accesibilidad universal no nos permiten avanzar en la igualdad de oportunidades para las personas con diversidad funcional y que, además, de esta manera les estamos negando derechos tan importantes como el derecho a la información, el derecho a la comunicación o el derecho a la participación. Y que, por tanto, esto es un fracaso colectivo de toda la sociedad que nosotros creemos que, sobre todo, es imputable al Gobierno del Partido Popular, que también en esto está evidenciando su incapacidad para proteger y cuidar a la ciudadanía. Un Gobierno que, bueno, que tendría muy fácil dotar de financiación la accesibilidad universal si trabajara cada día por obligar a los corruptos que nos roban a devolver todo el dinero. ¿Por qué digo que es un fracaso del Partido Popular? Bueno, pues porque fue precisamente un Gobierno del Partido Popular, en 2003, el que puso en marcha la legislación básica para garantizar la accesibilidad universal. Se puso la fecha en el 4 de diciembre de 2017, la fecha ya ha llegado y el Gobierno del Partido Popular no ha hecho los deberes y, por tanto, está incumpliendo la ley. La creación de este fondo es una medida que nosotros llevamos en nuestro programa electoral, pero es, sobre todo, una reivindicación del Movimiento Social de la Diversidad, que considera que, para que las leyes no sean papel mojado, hay que dotarlas de recursos y financiación, porque, además, esta sería la única manera de garantizar a este colectivo una vida independiente y digna. Bueno, nosotros por eso consideramos que es necesario poner en marcha este fondo, porque consideramos que es la única manera de que la diversidad se dé en igualdad de condiciones, porque, si no, lo que está haciendo la sociedad es discapacitar. Nosotros defendemos que la discapacidad no está en las personas, sino que es el entorno el que discapacita. Y, por tanto, este fondo para nosotras no es un gasto, sino que es una inversión que, además, va a producir beneficios para toda la sociedad, ya que todas, en algún momento de nuestra vida, sí o sí, vamos a necesitar de la concurrencia, de las condiciones de accesibilidad. En este fondo queremos que, aunque sea un fondo estatal, también participen en la gestión y coordinación las comunidades autónomas y los municipios, porque consideramos que son las Administraciones de proximidad las que mejor pueden detectar y conocer las condiciones de necesidad de la ciudadanía. Pero, además, también queremos que colabore el movimiento social de la diversidad funcional. ¿Cómo proponemos nosotras que se debe financiar este fondo? Bueno, pues tendría tres patas. En primer lugar, fijando una partida en los presupuestos generales del Estado. En segundo lugar, aportando el 1% del presupuesto total de ejecución de cada contrato, obra o servicio público. Y, por último, aportando también el 1% del presupuesto total de la ejecución, si esta obra o servicio se construye y explota a través de una concesión administrativa. Termino ya expresando nuestro convencimiento de que sin accesibilidad universal no hay derechos humanos y que, bueno, que para nosotros este fondo es necesario para que el Gobierno del Partido Popular deje de empujar al abismo de la discriminación a las personas con diversidad funcional, que, bueno, es un sector de la población muy importante, ya que son casi 4 millones de personas en nuestro país. Y que, además, consideramos que este fondo es necesario para eso, para garantizar una vida independiente y digna a las personas con diversidad funcional. Y, por tanto, es para nosotros una cuestión de justicia social. Y, bueno, le paso la palabra a Ione, que también nos va a contar. Gracias. Bueno, hoy, como decía mi compañera Teresa Arevalo, presentamos una proposición de ley para la creación de un fondo que garantice la accesibilidad universal en nuestro país. Quiero, en primer lugar, dar las gracias a todas las personas que han hecho posible la elaboración de esta proposición de ley. En primer lugar, a Teresa Arevalo, a todas las compañeras de la Comisión de Discapacidad y también al área que trabaja los temas de diversidad funcional dentro de Podemos. Nuestro compromiso con los derechos de las personas con diversidad funcional están encima de la mesa desde el minuto uno. Nosotros creemos que los derechos de las personas con diversidad funcional son una de las cuestiones fundamentales que tenemos que trabajar tanto desde las instituciones como en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil. Queremos poner encima de la mesa una cuestión fundamental y que es muy importante explicar a la sociedad, y es que la accesibilidad es una condición necesaria y previa para el ejercicio de otros derechos. No se puede garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades si no contamos previamente con la eliminación de las barreras en el acceso a la participación y a la captación de información por parte de las personas con diversidad funcional. Es importante poner esto de manifiesto porque, si no se garantiza este derecho, el ejercicio del resto de derechos humanos está muy limitado para las personas con diversidad funcional. Y eso es algo que es fundamental poner encima de la mesa y por eso creíamos que esta proposición de ley en materia de diversidad funcional era la primera que teníamos que poner encima de la mesa porque es la condición previa que permite garantizar otros derechos. Queríamos también destacar que la accesibilidad no es solo física, aunque la física es el tipo de accesibilidad que se ha puesto más encima de la mesa o que es más conocida por el conjunto de la sociedad. También tenemos que hablar de la accesibilidad sensorial y también de la accesibilidad cognitiva. Por eso, la pasada semana presentamos también una proposición no de ley para impulsar que el Congreso de los Diputados y las instituciones de las que formamos parte sean accesibles a nivel cognitivo, sean comprensibles para el conjunto de la ciudadanía, porque, si no, el trabajo que realizamos aquí queda solo accesible para una parte pequeña, a veces, de la sociedad, que puede comprender lo que aquí estamos haciendo y no es accesible para el conjunto de la ciudadanía. Como decía mi compañera, esta propuesta de ley supone fundamentalmente dedicar el 1% de los presupuestos generales del Estado a la accesibilidad universal y que no se pueda realizar ninguna obra pública en nuestro país sin que el 1% sea destinado a que sea toda la obra, tanto no solo físicamente, sino también todo el funcionamiento de la obra y todos los procesos que en ella se den, sean accesibles a nivel universal. ¿Qué ponemos encima de la mesa? Que, una vez más, el Partido Popular solo dice cumplir la legalidad, solo aplica su propia legalidad y la cumple cuando le interesa. También se la salta cuando le interesa en temas de corrupción y cuando quiere apropiarse de lo que es de todos en términos institucionales. Y en cumplimiento de derechos humanos y en materia de derechos humanos es donde el Partido Popular se salta sistemáticamente la legalidad y no cumple con lo acordado no hace unos pocos años, sino en 2003. En 2003, como decía mi compañera, ya se aprobó una legislación básica en materia de accesibilidad que hemos tenido 14 años para cumplir y, sin embargo, llegó el día de ayer, llegó el 4 de diciembre y seguimos sin cumplir con la legalidad. La legalidad hay que cumplirla para garantizar derechos, para cuidar, para construir un país como creemos nosotros, que tiene que cuidar a la mayoría de la gente, que tiene que cuidar a nuestra ciudadanía y garantizar que todas las personas tienen acceso a todos los derechos. Y ese es el país que queremos construir, un país que cumpla la legalidad para asegurar los derechos de todas las personas.